Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video donde les voy a decir cómo podemos poner un video como fondo de pantalla en nuestra pantalla de bloqueo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es un proceso bastante sencillo. Ya les había traído anteriormente cómo se puede hacer para encontrar una aplicación que para mí es de las mejores con la cual vamos a poder hacer este sencillo proceso. Antes de comenzar con este video, les quiero recordar que me sigan en mi cuenta de Instagram y activen las notificaciones para que estén muy pendientes de los siguientes videos. Además de que me sigan en mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a comenzar. Al final del video les dejo el nombre de esta aplicación para que la puedan descargar. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a esta aplicación que les comento. Una vez que la hayamos abierto, nos va a pedir autorización para acceder a los videos. Se la damos y aquí vamos a seleccionar el video que nosotros queramos. Yo en este momento aquí ya seleccioné uno. Tenemos aquí algunas herramientas muy sencillas. Lo primero que podemos hacer es recortar este video para que no nos quede el video tan largo. O lo que podemos hacer es utilizar todo el video completo. Todo depende como tú lo quieras hacer. Tenemos aquí un botón de play en el cual vamos a poder ver cómo se va a ver nuestro fondo de pantalla. Este es un video muy sencillo que yo ya había grabado. Una vez que le hemos acomodado a nuestro tamaño que nosotros queremos, lo que vamos a hacer es presionar aquí el botón de convertir. Algo que les quiero mencionar es que ustedes pueden utilizar el video prácticamente de cualquier duración que ustedes quieran. En esta ocasión es solo 14 segundos. Entonces vamos a darle aquí en convertir. Una vez que la hayamos presionado, va a decir que se va a crear esta foto. Probablemente te salga algún anuncio, solamente lo vamos a cerrar. Y una vez que hayamos hecho esto, si nosotros nos vamos a la aplicación de fotos, nos vamos a la aplicación de fotos, solamente abrimos la aplicación. Podemos ver que aquí ya tenemos el video adaptado para poderlo poner como fondo de pantalla. ¿Cómo es cómo funciona esto? Solamente vamos a establecer en el botón que tenemos en la parte inferior izquierda. Le damos en la opción que dice utilizar como fondo de pantalla. Es muy importante que seleccionemos la foto de Live Photo o es la tercera opción que tenemos aquí. Podemos ver que tenemos tres. Utilizamos la que tenemos hasta el lado derecho. Una vez hecho esto, le damos aquí en establecer. Le decimos que nos la ponga en nuestra pantalla de bloqueo, que es la primera opción que tenemos. Y en este momento, si nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvemos a desbloquear, y presionamos la pantalla, podemos ver cómo el video se mueve y la verdad le da un diseño bastante bueno. Obviamente yo utilicé un video cualquiera que tenía guardado en mi carpeta de fotos, pero ustedes pueden utilizar o crear el video que ustedes quieran. En verdad pueden ver que es un proceso bastante sencillo. Ustedes se preguntarán, oye Mau, ¿pero esta funcionalidad no hace que la batería me dure menos? No, porque afortunadamente solamente se va a mover el fondo de pantalla en el momento que nosotros lo dejemos presionado. Si nosotros no lo presionamos, por ejemplo, vamos a bloquearlo y desbloquearlo. Podemos ver que la pantalla no se mueve para nada, pero si queremos, solamente presionamos la pantalla un poco más fuerte y podemos ver cómo logramos ese efecto bastante bueno. También otra cosa que les quiero comentar a todos ustedes es que este proceso funciona con dispositivos que tengan el 3D Touch. Pero en este caso en el iPhone XR, creo que en la siguiente actualización ya vamos a tener disponible la funcionalidad que se llama Haptic Touch, que es básicamente el mismo 3D Touch, pero sin necesidad de que nosotros presionemos más fuerte. Solamente es dejar presionado y se activa esa funcionalidad. Entonces es algo muy importante para que tomen todos ustedes en cuenta. ¿Cómo se llama esta aplicación, Mau? Pues la aplicación se llama Video to Live o Video to Live. No sé muy bien cómo se pronuncia. Estamos aquí, les dejo el nombre para que lo puedan buscar y descargar. Esta aplicación está totalmente gratis. Podemos ver que es bastante buena y además lo mejor de todo es que podemos utilizarlo para adaptar cualquier video de cualquier duración totalmente gratis porque había videos que no nos permitían hacer todo esto. Les vemos en la parte de acá abajo en los comentarios. Déjame saber tú qué opinas sobre esta aplicación, si conoces alguna otra mejor. Y también no olvides suscribirte, te dejo un botoncito aquí y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.